En el semestre anterior los fanavistas cayeron ante los toreros actuando desde el local y ahora esperan tomarse la revancha. El otro día con un hombre menos dio vuelta un partido, eso marca la escleraría que tienen. Y bueno, en el desarrollo no nos achicamos con nadie nosotros. Javier Salazar, 6% de fútbol. ¡Qué huele merienda! ¿Tú tienes que hacer merienda? Mi mami tiene que hacer las meriendas. El partido será dirigido por el árbitro maravista y mundialista, Carlos Vera Rodríguez. Pero los años no pasan, las trayectorias cumplen ciclos y Carlos Vera anunció hoy que este, en el domingo, será su último partido como árbitro profesional. Se retira del arbitraje, en un estadio donde él creció profesionalmente como el Real Estamarindos. Él es oriundo de Maraví y el nuevo presidente de la Federación Deportiva Maravista. Carlos Vera se retira del arbitraje. Quitando, y en fin, frente al Barcelona, le deseamos un futuro provisorio al que ha sido considerado el mejor árbitro del fútbol ecuatoriano. Vamos de inmediato a la capital de la República, todos los premios de otro partido que estará en la pantalla del TC. Desde las 11 y 30 de la semana, Universidad Católica, frente a Liga Deportiva Universitaria. Todo el informe para ustedes. ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Gracias!